¡Hola! Hoy es día 2 de diciembre. Acabo de regresar de hacer ejercicio. La verdad no grabé nada porque me fui a las 5 de la mañana. Son las 8 y regresé hace ratito. Fui a hacer unas cosas y me vine. Estoy haciendo ahorita yoga para adelgazar, que es a base de tensión, de cargar tu propio peso y está muy interesante porque los últimos meses me he estado manteniendo con eso. Lo estoy haciendo casi diario, entre semana. De repente hago también un poco de bicicleta y bueno, ahorita con el frío también es algo que se puede hacer dentro y afuera de casa y se me hace como súper práctico y te ayuda a mantener tensa la piel, te ayuda a fortalecer todo el cuerpo. Entonces se me hace un ejercicio productivo. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy tengo que hacer un poco de limpieza de mi closet. No he acabado. En Instagram les estuve contando que estoy tratando de hacer el cambio de armario, pero se me ha hecho un poco complicado con el trabajo, entonces tengo que hacer un poco de eso. No sé, iba a ir a las uñas porque esto está muy mal. Vean mi uña, se me acaba de romper. También tengo que hacer eso, pero no hay cita hoy. Voy a tener que ir mañana. No sé si voy a ver a una amiga y obviamente tengo que hacer trabajo un poquito de oficina, pero bueno, ahorita voy a comenzar con lo que es hacerme un cafecito, un té o algo de desayunar. Chicas, voy a hacer de desayunar un platillo que se llama Kaiser Schmann. Las que me siguen de Austria o Alemania van a saber a qué me refiero. Es una comida, bueno, es un desayuno, cena, lo que quieran. Es austriaca en sí, es Kaiser, es el emperador y Schmann es como un revoltijo. A mí me gusta desayunarlo o comerlo. Bueno, también cenarlo no está mal. Y es como una especie de crepa, pero con más huevo y lleva pasitas, lleva ron. Está muy rico. Voy a tratar de dejarles de todas maneras la receta abajo. Y si no, un enlace a un buen video que les explique. Por otro lado, eso es lo que voy a dar de desayunar. No lo hago tan seguido, lo hago en invierno porque, pues, lamentablemente no es para adelgazar, pero mis hijas me lo pidieron. Así que aprovechando para que ustedes vean que es el Kaiser Schmann. Y eso lo hago, pues, antes de arreglarme porque si no, ya no hice nada. Así que, chequenle. ¡Gracias! 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 El Kaiser Schmann lleva pasitas y le ponemos ron para hidratarlas. Esto sí hay que dejarlo como al menos media hora para que se hidraten. Y atrás estoy haciendo una compota de manzana. Se las voy a enseñar. Es manzana cocida con azúcar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya me estoy medio alistando. Tengo que probablemente grabar un video. O de menos este outfit lo tengo que grabar. porque estoy haciendo un video de 7 outfits reales que utilizo, me voy a poner estas sombritas, son Dior, es Mitza 689, se las enseño, están super lindas, esta uña la vamos a ir a arreglar pronto, perdón. Y bueno, voy a utilizar, yo creo que esta, aquí y aquí, la idea es que hoy tengo que hacer también por ahí una foto, pero bueno, me van a ir acompañando a ratitos, chicos, siempre trato de ponerme un outfit que puedo fotografiar, que puedo aprovechar, entonces todo lo que ven en Instagram, pues es totalmente real, es la ropa que utilizo, lo que saco en los hauls también. Les voy a enseñar un rubor de MAC, que se llama, se los voy a dejar en la cajita de información, porque no veo bien, está manchado y no se nota bien, y me voy a poner un polvo de Laura Mercier, el Translucent Glow Powder, este de Laura Mercier, que es uno que deja el rostro brillosito, entonces, bueno, eso es lo que voy a utilizar ahorita, y me voy a acabar de maquillar, que por cierto, todo se me ha caído, todo, todo me ha pasado. Es difícil cuando hago mi primer vlogmas, porque no estoy acostumbrada a filmarme en movimiento, entonces, bueno, pero yo espero que ustedes entiendan. Ah, si quieren saber de alguna de las cosas que tengo aquí, se los voy a dejar en la cajita de información, y también varios de estos productos los compré en mi haul de Sephora de regalos para Navidad. Gracias por ver el video. Y para las que preguntan, ¿qué es el tono verdecito que a veces me preguntan en los videos que traigo? Es de Bare Minerals, y se llama Agave, es un verde súper lindo, que me lo pongo abajo de los ojos, un poquito, y a veces arriba, y lo voy difuminando, tiene una parte para difuminar. Entonces, lo pongo, y arriba un poquito, y lo difumino. Ya estoy lista, así que ve, ahorita me volteo. Y el outfit del día de hoy, este es de Zara, este es de Pineapple Booty Guadalajara, y traigo unas Combat Boots tintas también. Un cinturón, y bueno, accesorios plateados. Y esto es lo que traigo hoy puesto. Chicas, aquí tengo un tema. Estoy ordenando esto, ropa de invierno. Y bueno, en estos contenedores es donde yo guardo, hago invierno, verano, y hago el cambio. Y aquí voy poniendo lo que va a salir. Y bueno, este es el tema del día de hoy, más unos cajones. Así que me tengo que poner a hacer eso, porque me van a llevar... Olivia, me van a llegar... Ay, aquí está. Olivia, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Ahorita te abro. Bueno, voy a hacer unas colaboraciones, entonces me van a llegar unas prendas. Y bueno, para eso tenemos que quitar esto. Chicas, acabé... Logré guardar todo lo que es invierno en mi clóset y poner primavera, literal, en un clóset, en cajas. Bueno, cambié todo. Ya llevaba semanas con el... No, ni siquiera semanas, yo creo que meses, con la misma cosa de que sacaba una parte y metía otra. Y bueno, hoy sí lo hice hasta que acabé. Ahorita vamos a ver un... Llegó una amiga de mi hija, llegó Fátima, y vamos a ver una película navideña. Eso lo hacemos siempre como tradición. Nos gusta ver en la temporada ciertas películas navideñas. Y bueno, así cerramos el día de hoy. Y bueno, nos vemos en mi próximo vlogmas. Ya saben, si no se han suscrito a mi canal, aquí abajo está el botoncito de suscripción. La campanita les va a avisar cuando yo lo suba, porque obviamente, como lo estamos filmando, editando y subiendo, pues el horario no es fijo. Pero, ya saben, mi contenido habitual ahí sigue. Les mando un beso y cuídense mucho.